Varios días lleva este volardo en esas circunstancias. Es en la calle Eugenio Espejo y Elías Dastudillo, a pocos metros del edificio municipal y del Parque Central de Girón. Una primera fotografía fue captada el 27 de diciembre de 2020. ¿Las causas o causantes del desprendimiento? No se sabe, pero se asume que algún mal ciudadano lo provocó. Pero es necesario que la entidad competente lo reintegre a su lugar, pues forma parte de la imagen de nuestra ciudad. El monumento al migrante inaugurado el 27 de febrero de 2008 muestra deterioro. Los tres relojes no funcionan y la iluminación no es constante. Además, el atril al frente donde consta la descripción está en muy malas condiciones. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento han hecho que esta obra realizada por el Comité Achiras de Corazón de Nueva York se aleje del objetivo que fue un homenaje al migrante jironense disperso por todo el mundo. En el sector de Santa Marianita, donde existen los rompevelocidades, la vía se muestra muy deteriorada. A decir de vecinos del lugar, en vista de que el Ministerio de Obras Públicas tiene en completo abandono la vía principal Cuenca-Girón-Pasaje, los socios de una compañía de transportes y locales comerciales del lugar, además la colaboración de transportistas, se procedió a arreglar el bache, evitando así que se puedan ocasionar accidentes. El temporal invernal está provocando complicaciones en la vialidad. En la ruta hacia Cuenca, en el sector de Masta, son constantes los desprendimientos de material desde la montaña que provocan taponamientos. Aunque la limpieza se realiza, es necesario que los conductores manejen con precaución porque a este factor hay que sumar la neblina que dificulta en gran manera la visibilidad. Los problemas que causan los perros en la calle son muchos, pero estos seres vivos no tienen la culpa de estar allí, donde personas irresponsables los condenan a padecer hambre, frío, maltrato y sobre todo a ser considerados los responsables de muchos males, cuando en realidad ellos también son víctimas de malos ciudadanos. Un prematuro deterioro de la calzada se observa en el barrio Las Rosas. A decir de los moradores y algunos conductores, son pocas semanas de que se concluyó el astrado de la vía, pero las primeras lluvias del invierno caídas en las últimas semanas ya dejan sus huellas en este sector. En la misma vía, pero cinco kilómetros más arriba, en el sector de Xataxi, nos envían este video donde manifiestan que se producen represamientos de agua cuando lleve. Esto ocurre desde que se lastró porque se dejó tapado el alcantarillado manifiesta. Piden al municipio, que fue la entidad que lastró este tramo, que arregle bien las cunetas para que pueda darse el adecuado desfogue y evitar algún accidente o incidente que lamentar. Por nuestras vías, se observan a diario cómo conductores hacen caso omiso de las normas de tránsito y ponen en riesgo a muchas personas inocentes. Las leyes están. Solamente hace falta quien las haga cumplir. Las calles de lastre alrededor de los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón también necesitan atención. Se encuentran en estas circunstancias. Recién inició el invierno y la vialidad, que presentaba debilidades, desmejora cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!